Madre mía, si sois de las personas que me conocéis bien, que me seguís en redes sociales, quizás cuando veáis este vídeo, a lo mejor ya visteis en Twitter lo feliz que soy como fanboy de Mifa. Podéis saber, bueno lo habéis visto supongo, el vídeo de Twitter de Mifa mandándome un saludo y diciéndome te protegeré siempre. Dios mío, soy feliz, soy feliz. De verdad, muchísimas gracias al Kukos, de verdad, por hacer eso posible. Kukos, eres grandísimo, muchísimas gracias, de verdad. Y eso que he jugado a Zelda Breath of the Wild lo he jugado en inglés, pero ahora escuchando la voz de Mifa en español y habiendo visto las cinemáticas en español en YouTube y tal, realmente prefiero la voz de Mifa en español. Sinceramente me gusta mucho más y no sé, me ha gustado, me ha gustado. Pero bueno, no nos vamos a, no nos vamos a salir del tema, ¿vale? Yo soy muy feliz, pero hoy hay que hablar de otras cosas porque hoy es Comenta Martes y los Comenta Martes son la polla porque hay que comentar vuestros comentarios muy bonitos y a mí me gusta hablar con vosotros, conversar, ¿sabes? Tener una conversación de tú a tú, ¿sabes? En plan, yo, what's up? Yo, what's up? What's up? Así que damas y caballeros, no nos vamos a distraer más. Empecemos con el primer comentario. Cha, cha, cha. Primer comentario de Brutal Potato, el 020. Oh, vaya, si es Poppy White. Gracias, gracias Brutal por reconocer que estaba imitando a Poppy. Y para los que no conocáis a Poppy, Poppy es una pava que sube vídeos, tiene un pelo blanco y tal, o como platino y tal, y sube vídeos súper raros, con sonidos raros y hace vídeos súper cortos y raros, o sea, entrevista plantas y cosas así. Y es lo que yo hice en un vídeo mío, en el que entrevisto los Joy-Cons y hay un vídeo de ellos en el que entrevisto a una planta y es un poco esa imitación de Poppy. Hola a todo el mundo, espero que estéis bien. Hoy haremos una entrevista a mis queridos amigos, los Joy-Cons. Tened por seguro que van a ver más vídeos así raros de ese estilo. Siguiente comentario es de Pablo Jiménez Villar, creo que ya te puse un par de veces, pero bueno, oye. Bueno, primero, no he subido vídeos sobre la SNES porque ya tenía el vídeo de los accesorios hechos y sinceramente no tenía prisa para hablar de la SNES, pero ahora mismo voy a aprovechar a hablar sobre la SNES Mini, y qué queréis que os diga, o sea, yo me he emocionado, yo me he emocionado. Y mucha gente critica los 80 euros que cuesta la SNES Mini, pero hay que tener en cuenta una cosa, son 21 juegos más dos mandos, que esos dos mandos ya separados son tranquilamente unos 40, 40 y pico euros. Que te incluya esos mandos es brutal, a mí me parece brutal. Son 40 euros, o sea, que realmente estás pagando otros 40 por el dispositivo en sí. Quien diga que una Raspberry Pi es más barato que una SNES Mini, creo que está equivocado, porque una Raspberry más o menos por ese precio lo consigues también. O sea que, yo, y que te incluye los mandos y no solo eso, sino que no estás jugando a juegos pirateados, a juegos que son licencias que no están pagadas. Esos juegos que estás jugando en la SNES Mini son licencias que son pagadas. No me gusta la gente que compara la SNES Mini o la NES Mini con, por ejemplo, la Raspberry Pi o cualquier sistema de emulación, porque no es lo mismo una emulación ilegal, porque tú te puedes bajar los juegos así sin más que una emulación legal. ¿Sabéis lo que quiero decir? No es lo mismo. O sea, no comparéis una SNES Mini con una Raspberry Pi porque no es lo mismo. Una cosa es legal y la otra es legal a medias, porque en cuanto te bajas a unos ROMs que tú no eres dueño de esos juegos originales, eso es ilegal, punto pelota. O sea, no hay más misterio. La emulación no es que sea ilegal, lo que es ilegal es bajarse los juegos pirata o bajarse los juegos sin tú ser dueño de ellos. Eso es ilegal. Pero bueno, en fin, no vamos a entrar en polémicas raras porque la gente se indigna cuando hablas de polémicas raras y ya veréis que va a haber un par de comentarios haters en cuanto vean este vídeo. O sea, van a ver los comentarios haters. Pero bueno, eso, que la SNES Mini me parece brutal. Voy a intentar conseguirla como sea, espero conseguirla. Pero es que ya está agotada. En todos los sitios donde quise reservarla ya está agotada. Es como, Dios mío, pero la gente estaba ahí expectante en el ordenador, ahí a punto, esperándola, ¿sabes? Y yo me desperté de la siesta y ya lo vi agotada. Y es como, ¿por qué? ¿Por qué la vida es tan injusta? Que incluyan el Star Fox 2, me parece brutal, por cierto. El Star Fox 2, un juego que nunca se llegó a lanzar de manera oficial al público, me parece algo increíble. Vamos, un detallazo por parte de Nintendo, sinceramente, para cualquier fan de Nintendo y cualquier fan de Star Fox, eso es un detallazo increíble. Adrix, que dice, para el próximo Comenta Martes, Alex, ¿crees que Game Freak se esforzará en hacer una buena historia para Ultrasol y Ultraluna sabiendo que saldrá otro juego de la saga para Switch? ¿O será la misma historia con los mismos personajes y solo cambian los héroes, nosotros y los legendarios? Sigue así con tus vídeos, Alex. Gracias, Adrix. A ver, yo creo que Ultrasol y Ultraluna va a ser directamente como Pokémon Blanco 2 y Pokémon Negro 2. Una secuela directa, más o menos, de lo que vienen siendo Pokémon Blanco y Negro. Pues aquí lo mismo, una secuela de Sol y Luna. No van a introducir muchísimos nuevos Pokémon, como mucho, pues eso, lo que han dicho, creo que 20 Pokémon más o 15, más o menos, no lo sé. Alguna evolución exclusiva. Y los legendarios estarán, pues, cambiados. Muy poco, pero estarán cambiados. Y la historia, pues, seguirá. Seguirá yendo para adelante. Será una historia que seguirá la historia anterior. No he jugado a Sol y Luna, no sé cuál es la historia, pero me imagino que las líneas son esas. O sea, lo que será para Nintendo Switch, eso probablemente será ya una generación nueva. Una generación totalmente nueva, con probablemente 100, ciento y pico Pokémon más, una región nueva, totalmente nueva. Yo creo que si empiezan en una nueva, en una consola nueva, en el caso de Switch, yo creo que empezarán con una generación nueva. Toto, pues, de cero, ¿sabes? Y yo creo que eso sería chapó, chapó. Elias Guzmán dice, No me sacaste ni me sacarás en tus comentamartes. Dos puntos, comillas, V. Pero tengo esperanza, así que haré la misma pregunta nuevamente. ¿Crees que saquen Super Mario Bros. para Switch al estilo New Super Mario Bros. U y New Super Mario Bros. Wii? Por cierto, el lunes me traen mi Nintendo Switch. Pues, enhorabuena, estás de enhorabuena, porque probablemente ya tienes tu Nintendo Switch, así que, enhorabuena y disfruta de ese Switch. Y con respecto a New Super Mario Bros., no sé si van a sacar un New Super Mario Bros. para Switch, porque yo creo que los New Super Mario Bros. se han como explotado un poco desde que sacaron el primero, que si no me equivoco, el primero fue para Nintendo DS. Luego sacaron el de la Wii, y luego el de la Wii U, y luego el de la Wii U otra vez, y luego el de la 3DS, o algo así. O sea, no sé si lo sacaron para Switch, pero tampoco lo niego, tampoco digo que pase. Pero yo creo que lo más probable es, o sea, más probable es aún un Mario Maker más que un New Super Mario Bros. Oye, también, si sacan un New Super Mario Bros., también es bienvenido. Pero bueno, ahora, saliendo el Mario Odyssey, yo creo que hasta el año que viene, o dentro de dos años, a lo mejor un New Super Mario Bros. no va a salir. Pero, oye, puedo estar equivocado, ¿vale? Josué Solano dice, comenta martes, ¿harías una serie con el nuevo juego de Pokémon? si te refieres a Ultra Sol, Ultra Luna, lo veo muy difícil, porque yo no tengo capturadora de 3DS, tengo 3DS, pero no tengo capturadora, y permitirles una capturadora es muy caro, o sea, es muy caro comprar una capturadora. Lo que es una 3DS con capturadora, te cuesta lo mismo que una Nintendo Switch, 300 euros, más o menos, o sea, eso es caro, es caro. Si te refieres al Pokémon de Switch, eso, desde luego, haré directos, no sé si haré vídeos, tengo pensado traer vídeo gameplays más a menudo, o sea, no tanta opinión, si un gameplay gracioso de algún juego que estoy jugando, yo que sé, en este caso, ahora mismo estoy jugando mucho al Metroid Prime, que es una pasada de juego, y me lo estoy pasando como un niño pequeño, pero bueno, eso, si sale cuando sea el de Nintendo Switch, probablemente voy a hacer gameplays, o directos de ese juego. Latha Roach dice, ¿para cuándo crees que saldrán los juegos de Switch anunciados este año? Yoshi, Kirby, Metroid Prime 4, Pokémon RPG, primera o segunda mitad, o antes del E3, etcétera, etcétera. Vale, lo que viene siendo Yoshi y Kirby, esos dos, creo que van a salir antes del E3, o sea, lo que viene siendo la primera mitad de 2018. Y lo que viene siendo después del E3, tendremos el Pokémon RPG, y el Metroid Prime 4, tengo esa esperanza de tenerlo en octubre, aproximadamente, de 2018, pero es que algo me dice que le falta muchísimo a ese juego para ser desarrollado del todo, y algo me dice que Metroid Prime 4 se va a ir para 2019, porque el hecho de que el anuncio que hayan hecho para Metroid Prime 4 es simplemente el logo, y creo que ese logo ni siquiera es el logo final, el logo final del juego, algo me dice que aún han empezado a desarrollar el juego, que aún están con el tema del papeleo, con los diseños, con los concept art, pero que no tienen nada hecho, aún casi nada, o al menos están empezando con el código, con el motor gráfico, yo creo que este juego le queda hasta 2019, pero bueno, ojo, que mejor nos llevamos la sorpresa y lo tenemos en la segunda mitad de 2018, ojalá, Metroid Prime 4, ojalá, Dios mío, me encantaría, pero bueno, quién sabe. Y el último comentario de hoy, dice, bueno, de Herman Master, dice, ¿crees que aparecerá una Switch edición especial Metroid 4? Tipo con Joy-Cons naranja y Dock personalizado, seguramente con Mario hagan algo así, temática mucho más interesante que la de Arguiñano, Alex, tienes que jugarte a Nier Automata, te va a flipar, un saludo, gracias, me voy a jugar el Nier Automata en PC, probablemente me lo voy a pillar para PC, pero bueno, en cuanto a lo de Metroid Prime 4, me fliparía muchísimo, yo creo que a todos nosotros, a los que nos gusta Metroid, yo creo que nos fliparía mucho lo que sacasen esa Switch personalizada, con los Joy-Cons naranjas, y el Dock así con un tono a lo mejor rojizo, ¿sabes? Y tú pones la Switch dentro del Dock, y es como los dos Joy-Cons naranja, y el Dock como una especie de rojo granate, que es ese rojo que tiene el traje de Samus, ¿sabes? Molaría muchísimo, o sea, yo creo que, vamos, sería brutal, y que también vendiesen los Joy-Cons, los Joy-Cons naranja, que los vendiesen aparte, pues, para que no nos obliguen a comprar la Switch, ¿sabes? O sea, no nos obliguen a comprar la Switch, de cero, ¿sabes? Pero bueno, chicos, dejadme saber en los comentarios, más opiniones vuestras, preguntas vuestras, para el próximo Comenta Martes, dejadme saber más cosillas, tenéis ahí la caja de comentarios, para explayaros, y para decir lo que queráis, porque en eso consiste la vida, en decir cosas hermosas, y preciosas, porque vosotros sois hermosos, y preciosos, así que nada, chicos, dadle a like, suscribiros si no estáis suscritos, y recordad, recordad, que la vida, es hermosa, porque siempre lo será, o sea, quien diga que la vida no es hermosa, no, no estoy de acuerdo, la vida es hermosa, chaito, chicos, chaito, 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 chaito,